Ok, tiene tres papas que puso primero, las partió, las puso a hervir en agua con un poquito de vinagre para que no se desbaraten y luego ya que están listas, al dente, las guiso en tantita mantequilla, ok. Bueno, en la licuadora está poniendo limón, consomé rojo, ¿cuántas las cantidades? Ahorita les voy a dejar escrita la receta exactamente con las cantidades porque dice que ella lo hace el tanteo, pero yo sí le pasé la receta con cantidades. Entonces vamos a poner aquí ajo, ¿que lo pelaste o no lo pelaste? O lo echaste así y te valió. ¡Qué barbaridad! ¡Sácame ese ajo y pélalo! ¡Qué bárbara! ¿Qué dice? Que sí lo peló el ajo, ajá. Vean, ahí está la pielesota del ajo. Oigan, no hay que ser talegas boys, hay que picar, y nomás un ajo le vas a poner. No, no es uno. No, no es uno, yo creo, Andrés. A ver, estamos, está todo mal la receta, hay que darla bien. Hay que pelar esto, Andrés. ¡Qué bárbara! Ahí está, lo acabo de pelar. Y ponle mal, mijita, yo creo, más ajos. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde fueron las salidas así tantalegas boys, chanajas? ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí les dejé la receta escrita, ¿no? Pero aquí está licuando los ajos, el limón, el consome rojo. Va a poner los chiles pico de pájaro. Esto es al gusto. Si no los encuentras como pico de pájaro, es chile de árbol. Y si no encuentras chile de árbol, hay muchas veces les pone la gente chile japonés en lugar de esto. ¿Qué más? Vamos a ponerle, obviamente, obviamente, nosotros somos súper fan de la salsa sonora. Súper mega fan de la salsa sonora. Y le vamos a poner, o sea, de verdad, yo mando a mi mamá de hermosillo cuando viene para acá y que me traiga mi dotación. Ahora, aquí en Estados Unidos la pueden encontrar como la salsa amor. Es la misma, no más que es diferente etiqueta, pero son los mismos, es la misma empresa la que la hace. Entonces le vamos a poner salsa sonora, por supuesto, porque es lo que le da el toque. Ok, listo. Esto también, pues, lo hacemos aquí al tanteo, la Andrea, ¿no? Esta la Andrea es la chefa del carne. Y luego, ¿qué más? Está mordiendo el rebozo y donde la ven, la simple. Ok, aceite de oliva. Y vamos a licuarlo, ¿verdad, chefa? ¿Eh? ¡Qué simple eres! ¡Qué bárbara! Está poniendo tantita sal para que amarre. Con sus uñas colocó la banda. Y aquí las papas están ya empezando a cantar, o sea, se están guisando. Andrea, dicen que las papas cuando tienen así negro, que no, no, que las debes de comer. O sea, que esta la voy a quitar. Fuego bajo para que no se les quemen. Licuamos. Ok. Ahora vamos a vertir los licuados en las papas. Y guisamos. Aquí ya guisó literal dos segundos y apagó. Y ya, así. Así están. Yo le hubiera puesto el doble de salsa, por ejemplo. Porque me gustan más mojaditas. Este, hagan la receta que les di. Y pues es exactamente para la cantidad de papas que viene en la receta. Pero yo siempre hago extra. Porque esta salsita va con un chorro de cosas. O sea, le pueden poner hasta hacer un aguachile. Bien rico. Entonces vamos a probar. Ah, pues que depende. Ya saben, si no les gusta tanto el chile, pues pónganle menos. Muy bueno. Y bueno, yo le puse tantito aquí cilantro para la foto, que se vea más bonita. ¡Mmm! Música. Me encantan. Y como botana, pues son lo máximo. Deliciosas. Gracias, Andrea.